Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de la colección Disney Manga En este caso tenemos la entrega número 3 y tenemos esta adaptación de Toy Story Pero antes de comenzar quiero agradecer muchísimo a la gente de Colecciones La Nación Que gracias a ellos tenemos esta entrega para poder ver en el canal Y como siempre en la descripción van a encontrar los links a sus redes sociales Para que puedan consultarles por alguna colección o alguna duda que tengan También van a tener un link a la página web para que puedan ver esta y todas las colecciones que tienen Al ebox.com para que puedan comprar estos mangas y también otro tipo de coleccionables Así que muchísimas gracias a la gente de Colecciones La Nación Y ahora sí vamos a arrancar con esta reseña porque la verdad que ya pude leer este tomito Acá tenemos el tomo Vemos que el precio de esta entrega número 3 es de 3.990 Ahí vemos el recargo en el interior de 340 pesos Y bueno vamos a sacar esta bolsita Como les dije ya lo pude leer Acá tenemos la portada Tenemos la casectarizada en los personajes y en el logo La verdad que se ve bastante lindo Y bueno ahí vemos el logo de Disney, Pixar, Toy Story Tenemos los personajes y abajo el mangaka que en este caso es Tetsujiro Koshita Por acá tenemos el lomo Lo podemos ver Atrás tenemos una descripción que bueno ahí pueden poner pausa y leer Tenemos nuevamente el logo de la historia Tenemos algunos personajes también con este efecto de laka sectorizada El logo de Blizzet Bot Manga y de Manga Vértice con el código de barras Así que nada vamos a abrir Acá tenemos la solapa de la sobrecubierta con algunas imágenes de la película Ahí pueden ver Y tenemos una biografía de este mangaka Del otro lado tenemos simplemente este dibujito Bueno vamos a sacarla Así pueden ver el tomo Sin la sobrecubierta Y la sobrecubierta completa Que en este caso se ve de esta manera A ver vamos a esperar que Ahí está Ahí enfocó la cámara Ahí podemos ver un poquito De la sobrecubierta Y el tomo tiene la misma portada Pero en este color rojizo Sin sobrecubierta Acá tenemos el lomito Y acá atrás tenemos nuevamente el mismo diseño Pero sin la descripción de la historia Así que nada vamos a ponerlo nuevamente Con su sobrecubierta Y vamos a ver este manga a detalle Y bueno para arrancar tenemos esta imagen Que ya vemos un poquito el estilo visual de este manga Después tenemos nuevamente el mismo dibujo de la portada Y directamente arranca esta historia No tenemos índice ni nada por el estilo Porque es todo una historia continuada No hay capítulos, no hay nada Pero está muy bien Por acá vemos el estilo visual Como les dije El arte de este manga La verdad que está muy bueno Que le dieron un estilo propio A pesar de ser personajes muy reconocibles Y que tienen que tener Un cierto aspecto Se nota que están dibujados A un estilo un poco más de manga Y la verdad que está bueno La verdad que es interesante Lo leí Es una adaptación tal cual de la película Si bien dije en el otro video Que me gustaría que fueran historias nuevas En este caso me gustó mucho este manga Porque está la película completa No siento que hayan sacado Ningún momento importante de la película Así que está muy bien Y transmite bastante Lo que es la historia de la película Acá podemos ver algunas imágenes La verdad que me gustó mucho leerlo Me divertí mucho Acá podemos ver a Andy Tiene un diseño muy lindo Y bueno en general Todos los personajes están diseñados muy bien Se ve muy lindo Ahí podemos ver La traducción es un poquito Una mezcla de neutro Con algún que otro argentinismo Pero casi nada Prácticamente es neutro Y nada Ahí pueden ir viendo un poquito Ahí tenemos a Sid Ahí pueden ver La verdad que se ve Muy bien Me gusta mucho El diseño de personajes Y como les dije Hay momentos que Yo creo que Se ven muy bien Están muy bien plasmados A este estilo de manga Ahí pueden ver algunos dibujos Creo que para los fanáticos De Toy Story Es un manga imperdible Y para quienes No son tan fanáticos Igualmente está muy bueno Es entretenido Se pasa un rato agradable Leyéndolo Así que Vale la pena La verdad que Este tomo Vale la pena Así que Vamos a seguir Acá podemos ver algunos dibujos Va pasando todo lo de la película No voy a contarles Porque seguramente Todos vieron la película Pero bueno Ahí pueden ver un poquito De la adaptación Este momento Me encanta Donde vemos Que Woody Se revela ante Sid Ahí podemos ver Toda la parte final De la película Y tiene unas páginas Que son Esta por ejemplo Es genial Me gusta muchísimo El dibujo Y esta otra Miren lo que es La verdad que Muy pero muy lindo El dibujo de este manga Ahí tenemos el final Ahí podemos ver Tenemos esta imagen Con todos los detalles Legales Ahí podemos ver Y por acá también tenemos Información de esta edición Tenemos los logos Vemos que son 132 páginas Y la imprenta No me acuerdo cuál era No sé si está En algún lado La verdad que no me acuerdo Si Estaba en alguna parte Del manga Bueno No lo encuentro Pero Creo que era imprenta Columbia No recuerdo bien Pero me parece que sí Que estaba imprimiendo Estos tomos Acá tenemos el sentido De lectura Y nada más No tiene extras Pero no creo que Le haga falta Me parece que es un tomo Muy entretenido Y está muy bien Para los fans De Toy Story Vamos a ver Cómo adaptan La segunda película No sé si es el mismo Mangaka Espero que sí Porque este hizo Muy buen trabajo Y nada Es un video cortito Para mostrarles un poco Esta entrega número 3 De Disney Manga Vamos a ver Si podemos seguir Con la colección Algún que otro tomo Me gustaría traer Para que podamos ver En el canal Y bueno Nada Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau